Te voy a decir que esto se me hace muy raro. Hace meses, meses, desde el vídeo de Crescent City que no grabo en esta posición, con el foco, es muy raro. Vamos al lío. Konichiwa, toshinomilovers, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Wow, hacía mucho que me decía toda esa frase. Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, un vídeo extra esta semana, ya sabéis que he vuelto con vlogs semanales, pero como hace poco estuve en Oxford y me he traído un montón de libros, quería hacer un pequeño haul para introducir de nuevo los vídeos de temática de libros en el canal. Evidentemente no voy a dejar hacer estos vídeos, que no cunda el púnico, ¿vale? Que no cunda el pánico, de verdad. Voy a seguir haciéndolos, pero cuando a mí me apetezca. Por ejemplo, este domingo tenéis el vlog de mi nueva estantería, que es esa de ahí. Ojalá poder haceros Book Self Tour, pero me es imposible, porque ahí no, ¿qué poní yo? Me tengo que poner de canto y estoy así, una aprovecha el espacio que tiene. Pero lo que sí puedo estar enseñándoos hoy son los libritos que me he traído de Oxford, de Reino Unido, que son un total de 19. Y os estaréis preguntando, Nilo, ¿a cuánto te ha costado todo esto? Os estaré diciendo el presupuesto final al final del vídeo. De fondo escucháis maquinaria y tal, no sé por qué, el vecino hoy ha decidido que era buen día para joderme el vídeo, así que si escucháis como una taladradora de fondo... Vamos a ignorarla, no existe, ¿vale? Aquí solo existimos tú, yo y los libros, ¿de acuerdo? Antes que nada quería comentaros una cosa muy interesante. Seguramente alguna vez te han causado curiosidad los podcast o los audiolibros, los podcast de libros, así que estás de suerte. En la cajita de descripción te dejaré un link a una oferta exclusiva que está dando Podimo, que es una aplicación de podcast, audiolibros, donde podrás encontrar un montón de cosas interesantes. Yo he ido usándolo en mucho tiempo y... chapo. Si os metéis en el link que os dejo en la cajita de la descripción, podréis acceder a una oferta exclusiva donde podréis tener acceso a la plataforma durante 30 días de manera gratuita. Un mes gratis, para que tú empieces a cotillear este, este, me lo descargo, tal y cual. Y así puedes ir adentrándote en el mundo de los audiolibros y de los podcast de manera guay y gratuita. Ah, y otra cosa. Recordaros que soy la autora de estos dos libros, Anelo de sombras y El grimorio del origen, y que están disponibles y que los podéis conseguir. Los podéis encargar en vuestra librería de confianza, que yo os animo a que lo hagáis, a la librería del pack y de la esquina y digan, nena, encárgame esto. O si no, podéis comprarlo por Amazon y pues me compartís si lo habéis leído. Por redes sociales, que las dejaré por aquí y yo estaré súper contenta, Marín, muy feliz. Así que, ya sabéis. Y ahora mismo estoy trabajando en una duología de piratas. En el visto lovers. No digo nada más. Ahora sí que sí, vamos a empezar con el haul de UK que tengo aquí todos los libritos. La gran mayoría son de la tienda de The Works, que sabéis que esa tienda tiene un montón de ofertas. En el blog anterior podéis ver cómo me envolví loca, ¿vale? Tres tapas duras, el resto son tapas blandas. Y he de hacer un comentario. Me he dado cuenta de que, a pesar de que los libros de Reino Unido, los de tapa blanda, los paperbacks, ¿vale? Son mucho más económicos porque yo, la gran mayoría, me los he comprado por menos de 6 libras cada uno. La calidad deja mucho que desear. Creo que nos quejamos mucho de los precios aquí en España y es completamente lícito porque, la verdad, los precios de los libros han subido muchísimo. Pero también he de decir que la calidad que ofrecen las editoriales españolas, ya no solo con los tapas duras, sino con los tapas blandas, evidentemente habrá errores y habrá cosas que se puedan mejorar, pero en su gran mayoría he de decir que la calidad que tenemos aquí no se aprecia lo suficiente porque, de verdad, yo tengo muchas ediciones en inglés en tapadura y en tapa blanda y, en español, las de tapa blanda les dan 30.000 vueltas a las que os voy a enseñar ahora y os voy a enseñar un poco el ejemplo de por qué. El primero se trata de Bella Donna, de Adeline Grace. Me vais a disculpar, estoy súper resfriada. Este me han dicho que está súper bien, conocí a la autora en el Crash Fest en marzo y es súper maja y, por lo que tengo entendido, dicen que es una historia brutal. Así que cuando vi que estaba por 3.50, además en el vídeo lo podéis ver, dije ¡Nena, está baratito! ¿Se ve genial? Me lo llevo. Así que este es el primero. Y lo dicho, como podéis comprobar, la calidad no es muy buena. Hay que apreciar un poco lo que tenemos aquí también, que es importante. El siguiente que tenemos es de una autora que me salió un día en Twitter y me flipó porque todas las protagonistas de sus libros son plus size. Se trata de At First Bite, de Olivia Day. El novio la dejó plantada en el altar y ella le compró un piso para irse a mudar juntos cuando estuviesen casados. Total, que se va a vivir a ese piso y resulta que en el mismo edificio, creo que en el piso de al lado, está el mejor amigo que convenció a Alex para que la dejara. Lo que me gusta es que son adultos. Tienen creo que de treinta y pico para arriba y si lo comprobáis, él tiene cana. Yo ya estoy entrando en una edad que las canas me parecen demasiado atractivas, ¿vale? Así que nada, este es otro, tengo muchas ganas de leerlo. Los siguientes que tenemos son una serie de cuatro libros en total de una autora que me ha fascinado y que ha sido uno de los grandes descubrimientos que he tenido este año y es The Queen's Cove Series, ¿vale? Son un total de cuatro libros. Siguen teniendo la etiqueta, tres cincuenta, ¿vale? Creo que se la voy a quitar, lo que pasa es que se lo quité a otro. Lo que pasó es que se quedó como enganchoso. Vamos, vamos a ver qué tal. Este está bien. El primero es That Kind of Guy, con la pegatina aquí en el dedo. Quitamos pegatina. Este también me ha costado tres cincuenta. La de mí, hasta se enganchina, se adhiere más. The Wrong Mr. Right, ¿vale? Que este es el segundo. Es que las portadas me parecen lindísimas. No sé cuál es el tercero y cuál es el cuarto, pero yo los enseño igual. Damos etiqueta. Y el siguiente es In Your Dreams, Holden Roads. Son cuatro hermanos. Cada libro va de un hermano. Mira qué lindo. Este no sé si es el tercero o el cuarto, pero este es... Damos etiqueta. Fin Roads forever. Fin Roads para siempre. Me encanta que la chica tenga el pelo rosa. Ahí lo dejo. Así que aprovechando que estaban los cuatro, me los pillé. Las portadas son súper cookies. Unos quince euros, no llega a dieciséis. Nena. Una ganga. Y los lomos son súper bonitos con los colores. Esta autora es la misma que la de Tras el hielo y Falso Amor. Esta ha sido mi última lectura. Crossbook los ha traducido, ha confirmado que van a traducir el resto de la saga, pero es que resulta que esto empezó siendo una trilogía. Hay muchos libros de este tipo, yo lo sé, lete esto, porque de verdad, la forma en la que Stephanie narra está súper bien. Las traducciones están muy guays. Este ha sido mi favorito y sigue siendo mi portada favorita. El tercero salió en septiembre en inglés, creo que saldrá a principios del año que viene en español. Y Stephanie ha confirmado que van a ser un total de cinco libros. El cuarto se publica en junio del año que viene en inglés. He sido paciente porque yo me puedo leer ahora el tercero en inglés, pero me estoy esperando a que salgan en español porque es como, sé que está ahí, me lo puedo leer, pero he empezado esta saga en español. La otra sí que me la voy a leer en inglés, pero esta la quiero continuar en español. Crossbooks, mil gracias por enviármelo, de verdad, os quiero. Me han encantado seguir traduciendo a esta señora. Así que como podéis comprobar, Stephanie Archer, leerosla, súper buena. Continuemos con el resto de libros que me traje. Este es el tercero de una trilogía muy conocida. Y dije, cuando vaya Reino Unido, me lo compro en inglés que me saldrá muy baratito. Y así me leo los tres del tirón. Se trata de Daydream, el tercero de Icebreaker. No hace falta decir mucho más. Cuando tenga un ratito, me leeré los tres a la vez. Me empecé Icebreaker y no me llamó mucho la atención. Yo creo que el que más me va a gustar va a ser este, pero bueno. Daydream, a la estantería. Seguimos con dos libros de una autora que por ahora me gusta mucho, pero he de decir que los últimos libros que me he leído de ella me han decepcionado. No entiendo por qué. Empecé leyéndome una duología súper famosa de ella que me flipó. Luego me leí Uno Navideño, no me gustó. Me empecé otro que era el inicio de una trilogía y me decepcionó completamente. Pero he de decir que los últimos que me decepcionaron eran libros como más antiguos. Por el que empecé uno era uno de sus últimos lanzamientos y yo creo que ha madurado mucho a nivel narrativo. Estos dos que os traigo son sus últimas novedades y estoy hablando de nada más y nada menos que de te sabéis. Sucedió un verano, os va sonando. Me he comprado Fangirl Town, que este me costó 5 pounds. Este fue un poquito más carito, es gordito la verdad. Y Upper Effect, que si no me equivoco, pertenecen a la misma saga o algo así, pero bueno, las portadas son bastante guays. Y cada uno me costó 5 libras, así que ha sido un total de 10. Y les voy a quitar las pegatinas. Me da rabia porque de verdad con Tessa Bailey empecé súper fuerte y me gustó muchísimo la duología de Sucedió un Verano. Pero luego me leí Un Escaparate Navideño, no me gustó. Luego me empecé una trilogía que se llama Chase Me y es uno de los primeros que publico y se nota muchísimo. Proseguimos con dos más, que todavía me faltan otros dos de esta saga, creo que se ha visto un poquito. ¡Cowboy! ¡Yeeha! No voy a entretenerme mucho, ¿vale? Me compré el primero, el de Floles, el año pasado. Ha sido un boom ahora porque lo han traído a España, pero esta señora lleva publicando muchísimos años, ¿vale? Me he comprado estos dos, que son los que había disponibles, pero creo que tengo el primero, el tercero y el quinto. Me faltan el segundo y el cuarto, ¿vale? Entonces es como, bueno, me lo doy el primero y si me gusta me compro los otros dos. Pero bueno, que esto entraba dentro de la oferta de llevar de 3 a 6 pounds, entonces dije, me lo voy a llevar y ya está. Súper bonitos, me encantan los colores, así que nada, voy a quitarles la pegatina también. Como veis, vamos por faena porque si no este vídeo se va a hacer eterno. Vamos a por las últimas tres adquisiciones que tuve en The Works. Lo visteis en el blog, sabéis cuáles son. Esta es mi lectura actual y a esto me refiero con el tema de la calidad de los libros. Se trata de la famosa saga esta de la autora Lori Gilmore, que se ha vuelto súper viral, ¿vale? Y son libros ambientados en una especie de Gilmore Girls, así como ficticio, ¿vale? Y digamos que es como un pueblo que tiene como X tiendas y X sitios, y cada libro está basado en una especie de tienda, ¿no? Esta es del Pumpkin Spice Café, esta es de la librería del pueblo, esta es de Chris Mastery Farm, Taylor Swift. Y cada uno me costó 5,50, estos sí que fueron un poquito más caros, 16,50. Actualmente me estoy leyendo The Pumpkin Spice Café, ¿vale? Voy por la página 221, me queda esto, ¿vale? Realmente si me pongo una tarde lo acabo, lo que pasa que he estado muy ocupada estos días. No tiene mucho, es muy simplón, entretenido y para decir, ¡Ea, siguiente! A mí el que me llama la atención es el segundo, que es el de la librería. Nena, aquí cada uno tiene su preferencia. Estas van a ser mis siguientes lecturas. Cuando me acabe de Pumpkin Spice Café, me leeré The Cinnamon Bond Bookstore y The Christmas Tree Farm. Hay confirmados dos libros más de estos. La señora esta no para. ¿Y a qué me refiero con el tema de la calidad de los libros? No sé si se ve, aquí está... Girl. Aquí está el resto de la pegatina del precio, pero es que no sé si lo veis. ¿Veis todo esto? Que está como medio levantadito y tal. A esto me refiero. Tú pagas poco por un libro, ¿vale? Pero es que la calidad, o sea, es malilla. Los libros en España están muy caros, por supuestísimo. ¿La calidad es buena? Sí, evidentemente. Habrá alguno que no. El 90% de libros yo creo que están en muy buena calidad. Y creo que tenemos que apreciar un poquito más esto. Porque si tú te vas a Reino Unido, te compras, yo que sé, 20 libros por 100 libras, ¿vale? Pero la calidad a lo mejor deja un poquito que desear, ¿no? Pero bueno. Vamos a por los siguientes, que para mí son los más especiales, ¿vale? Son los de tapadura. Y estos dos de aquí son bastante importantes, así que vamos rápidamente. Voy a enseñaros estos tres juntos porque son de la misma temática que es de piratas. Estos son de piratas, os los voy a enseñar. Let's go. Como os he dicho al principio del vídeo, ahora mismo estoy escribiendo una duología de piratas. Estoy investigando, estoy a tope y tal y cual. Estoy súper ilusionada porque es una historia muy guay. Muchísima gente, os lo queréis leer. Os lo agradezco un montón, de verdad. Tengo muchas ganas de que conozcáis a Niboshiya, a Basila Kragstorm, a Indigo, a Heisel, a Garret, a Arendara Sage, a Raven, a Nasir, a Abara. Quiero que conozcáis a todos, que surquéis el luz del alba, el indomable, que os adentréis en el mundo que estoy creando, ¿vale? But you have to wait. Tenéis que esperar, ¿vale? Pero esto requiere investigación. Uno de los libros que me he comprado es The Pirate's Code de Rebecca Simon. Digamos, son como essays, como ensayos que los ha juntado en un libro donde te explica históricamente, no estamos hablando de que esto es ficción, esto es un research histórico, es una investigación histórica acerca de cómo vivían los piratas y tiene, pues, capítulos muy interesantes. Por ejemplo, uno de los capítulos es Seguridad, Armas y las tácticas de batalla de los piratas. Y te lo cuesta. Y además tiene ilustraciones muy guays, como podéis comprobar. Es un libro muy completo y creo que no me costó más de 12 libras, la verdad. Me lo estoy leyendo y es súper guay. Evidentemente no implementaré todo lo que yo lea aquí y todo lo que me parezca interesante dentro de la historia. Porque al fin y al cabo, mi historia es fantasía. Hay seres mitológicos, etcétera. Entonces, lo mío es una mezcla de la realidad adaptada a lo que yo quiero a la historia, ¿no? Pero siempre me gusta ir sobre seguro y tener conocimientos suficientes para saber que lo que yo estoy aplicando en mi duología sea un poco certero. Haces investigación y dices, vale, voy a implementar esto porque me interesa dentro de la historia. He seguido a esta autora. Os la recomiendo un montón si os interesan los piratas. Porque, evidentemente, yo me he visto las películas de piratas del Caribe. Para tener un poco ya de input, ¿no? Empecé con eso, me apunté frases que decían, que yo no entendía. En plan, ¿qué significa esto? Si no lo entiendo en español, ¿cómo lo voy a entender en inglés? Entonces, es súper interesante. El que está haciendo las obras, me cago en su madre. Y a partir de leerme esto, investigué a la autora y todo lo que tiene publicado es tesis doctorales de piratas. Y tiene un libro, el cual me he comprado en Kindle porque ponía en Amazon que si me lo quería pillar en físico, tardaba entre 4 y 7 meses en enviarse. Y yo, perdón. Aún así, sí me gusta. Me espero esos 7 meses a que me llegue porque es una pasada. Es este de aquí, ¿vale? Esto no entra dentro del haul porque me lo compré ayer, pero es que me interesa un montón, por si os interesa leeroslo. Reinas piratas, vidas de Anne Bonny y Mary Reed, ¿vale? Son dos de las piratas mujeres más famosas de la historia. Eran inglesas. Ambas viajaban en el mismo barco y una de ellas estaba casada con el capitán. Estoy súper orgullosa de haberme comprado estos dos libros y creo que van a ser un buen implemento para tener conocimientos y aplicarlos bien en piratas y sentirme más cómoda al saber todo esto a la hora de escribir la historia. Siguiendo con el tema de piratas, esto es un libro infantil. Es un libro para niños de máximo 12-13 años, ¿vale? Cuando fui a Blackwells le dije a la chica, disculpa, ¿tenéis libros de ficción o no ficción de piratas que yo pueda usar? Porque es que soy escritora, estoy escribiendo una historia de piratas y me gustaría saber qué tenéis. Y me dice, soy una experta en piratas, me encantan. Wait a minute. Me recomendó El tesoro de barba negra, ¿vale? Básicamente es la historia de esta nena. La letra, podéis comprobar que la letra es para nenas, va a dar por la autora. Creo que es autora, Izzy Lawrence, creo que sí. Dije, mira, me lo voy a llevar porque es que me habló también de la novela que me convenció. Y dije, mira, me lo llevo por el recuerdo de la anécdota, ¿vale? Así que este es uno de los que me traje. Y siguiendo con los libros de piratas, una de las ediciones en tapadura que me traje es la tercera parte de La hija del rey pirata de Trisha Lavenseller. Esta edición ya me dijo Aina que ya casi no la fabricaban, es una edición especial del tercer libro. Este no trata de la protagonista sino que trata de como la mano derecha, ¿de acuerdo? Trata de Sorinda. Sinceramente, me encanta. Tiene esta edición súper bonita, tiene los cantos naranjas y está firmado por Trisha. Espero que Crossbook lo traiga en español y creo que esto es una excusa para pillarme los otros dos en tapadura, así que 17 libras. Vamos a por los dos últimos libros que es que son espectaculares y me los pillé en Waterstone. El primero es A Dark and Drowning Tide. Es una historia sáfica. Me lo pillé por la portada, punto. No te voy a engañar. Me lo pillé por la portada, me llamó la atención, me gustó muchísimo. Por dentro, abres así, por dentro tiene este color verde que es que es así quiero yo que sea mi futuro despacho, ¿vale? He leído buenas críticas del libro, la portada me parece preciosa y dije, you're coming home with me. Y el último, resulta que es el segundo de una duología. El primero se publicó en 2021 y la señora acaba de publicar el segundo y es de Bruja. Se trata de Shadow Stitch. Se puede apreciar, pero parece que la portada sea como un tapiz. No sé si lo podéis apreciar. Es una pasada, es precioso, está firmado por la autora. Voy a ver si así... Es que mira de Lira, por favor. Abres así, y tienes aquí la firma de la autora. Evidentemente yo me enteré cuando llegué a España que era el segundo, pero es que el primero tampoco lo vi. Así que si encuentro el primero me lo compraré, evidentemente. Esto va de brujas oscuras y de brujas y aquelarres y demás y tal. La letra es chiquitita, pero es que vi la portada y dije, me la pelan, me la pelan. Y esto me costó 17 libras. Así que nada, corazones, estos han sido todos los libros que me he traído de Reino Unido y lo que me gasté creo que fue un total, hice el cálculo de 120 libras, unos 130 euros en 19 libros. Yo creo que está muy bien. Si os ha gustado, por favor, dejad un me gusta, comentad cuál es el libro que más os ha llamado la atención, que estáis leyendo ahora mismo. Os recuerdo que podéis leeros estos dos que ahora, que es otoño, que se está volviendo muy oscuro, todo, que ya casi no hay luz. Estos dos libros os pueden gustar un montón y ayudaríais a una tora nacional. Anhelo de sombras y el grimorio del origen. Tendréis los links en la cajita de la descripción. Tendréis el vídeo de mi estantería nueva este domingo a las 8 de la tarde. De verdad, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Os quiero un montón. Os recuerdo que tenéis la oferta de Podimo en la cajita de la descripción, tenéis mis redes sociales y que agradezco un montón todo el cariño que me estáis dando en los últimos vídeos. ¡Adiós!